¡Pup, pup, pup, pup! En Youtube, básicamente Me lo cree Y todavía lo conservo Ahí está, en el arma Y ese no está jugando Así que baja muy fácil Baja extremadamente fácil Hay uno arriba Es muy importante en este juego Dejar las Claymore siempre en un lugar donde Vayamos tan alejados En el lado contrario donde vamos Siempre, siempre nos puede dar una baja Importantísima ¿Vale? No Muy bien Vale Yo sé con la bombillita ahí Eso me hace gracia siempre Sí que había uno ahí arriba Vale Estoy un poco atrapado No me quiero asomar Porque están ahí mis compañeros Dios Uf Y va por mí encima Es el único que le está mirando De lujo ¡Quítate! Dios Qué rabia me estaba dando Hay uno arriba 50 por fuera No le quiero dar la espalda Tampoco anda arriba No quiero subir Porque me está esperando Qué cabrón que es Tío Ahora jugamos No, 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 no Uh La rebanada No Buah Uf Me puede costar La muerte No sé ni dónde estoy yendo Vale, bien Donde quería No tengo balines Vamos a coger la galil mejor Muy bien Queda uno para los perros, eh Perigoso este lado siempre Oh No me jodas ¿Cuántas balas chupas? Vale, buena No Apareció de repente Me jodas, coño Aquí no Vamos a ponernos aquí Cara a la pared Siempre nos ponemos cara a la pared Parece ser que así nos ven menos, ¿no? Como cuando eres pequeño Y te tapas los ojos Y así piensas que te has escondido Pues no Nada, macho Están todos en una posición muy extraña Bien, bien, bien La feed es mía Buena Buena, buena Hostia, no le doy a veces Eso me pone Buah Estamos reventando bastante, eh La verdad es que el Hewitt En este En este mapa es Pollitax-Finax Pollitax-Salchipapas Vale Vamos Ya termina la Madre mía Menuda paliza, en verdad Creemos detrás No lo matamos Vamos a cuchillar a este No Uf, me la había liado bastante Vale Ah, buena partida La verdad es muy, 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 muy rápida 36-1 No está nada mal Bueno, chicos Nada Nos vemos en la próxima party Hasta la próxima Chao Chao Ra Cake Chao 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 Chao